Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento de los top de mi pueblo. Estamos conociendo, estamos disfrutando y estamos aprendiendo las bellezas que tenemos aquí en Puerto Rico. Y para mí es un honor, un placer y que es un fuerte aplauso para nuestro alcalde de Yabucoa, Rafael Zurillo Ruiz, que está con nosotros en la tarde de hoy. Alcalde, qué bueno, bienvenido. Saludos y saludos a todo el país que nos está viendo. Un placer para nosotros. Qué bueno que está aquí, alcalde. Lo que yo siempre le digo, que este segmento es dedicado para que la gente en su casa, en su pueblo, la señora que está ahora mismo en Aguadilla, el caballero que está en Ponce, la persona que está ahora mismo en Mayagüez, vea las cosas lindas que tenemos en Puerto Rico. Claro, claro que sí. Que le damos mucho énfasis, yo creo, en mi percepción, a las cosas negativas, digo, pero a las cosas lindas no le dedicamos tiempo. Y este segmento le dedicamos bastantes minutos, porque hay tantas cosas lindas en Puerto Rico que hay que resaltar. Y a mí me encantaría que todo Puerto Rico hoy supiera de todo lo que tiene Yabucoa y el fin de semana que viene la familia que está allá en Coamo diga, vamos a dar una vuelta a Yabucoa, a pasarla bien. Pues mira, sí, yo te agradezco, yo creo que una iniciativa extraordinaria, de que se puedan resaltar todas estas bellezas que se tienen en los distintos pueblos. Nosotros somos 78 pueblos, ¿verdad?, que todos tienen sus encantos. Y yo creo que podamos nosotros de alguna manera promover y enseñarles al mundo entero, porque no solo a Puerto Rico, sino a todos los que puedan de alguna manera estar viendo, sintonizando. Y yo creo que son iniciativas muy buenas, porque a veces lo negativo se resalta inmediatamente. Y todas estas cosas, pues, a veces no tienen esa cobertura tan importante y que nos ayudan a nosotros a promover a nuestro pueblo como un destino. Y de verdad, pues, Yabucoa está ubicado en el sureste, somos la puerta del sureste, la ciudad del nuevo amanecer. Y yo creo que vamos a presentarles hoy muchas fotos de cosas que son buenas, pero yo creo que lo más atractivo que tiene Yabucoa es el valor de su gente. Gente buena. Gente buena, gente que es deseosa de que los visiten y que le podamos brindar el cariño y toda esa azúcar que nos distingue a nosotros, porque somos el pueblo azucarero. Somos los azucareros que estamos en una serie, somos apasionados del béisbol y ahora estamos en una serie final contra Patilla, así que estamos ahí en la lucha. En la lucha. En el cantazo con Patilla. Así mismo, así mismo. Pero nada, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Y agradecerte profundamente. Claro. Somos más o menos de la misma área, ¿verdad? Y qué bueno que podamos tenerle esta oportunidad. Surillo, pues vamos a comenzar, vamos a ver la primera foto por aquí. Cuénteme. Pues mira, ahí tenemos el boulevard del puerto. Esto está ubicado en el puerto de Yabucoa. Es una construcción que la hicimos con el interés de que la gente pueda apreciar. Eso es como un paraíso que tenemos ahí. Invitamos a todos que nos puedan visitar ya en agosto. Vamos a estar inaugurándolo oficialmente, la parte de los chorritos, los gazebos que tenemos para los kioscos. Este está cerca de la playa. Cerca de la playa. Aquí estuviste el año pasado porque celebramos la graduación. Que aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los graduando, ¿verdad? Mañana vamos a estar allí con la graduación de la Escuela Superior de Yabucoa que estuviste el año pasado. Así que es un lugar súper interesante, muy bonito para que puedan apreciarlo. Está justo en el puerto de Yabucoa. Así que los invitamos para que nos visiten y que puedan ver todo esto allí. Me encanta. Continuamos, alcalde. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, nosotros somos una ciudad de más de 225 años de historia. Y hemos querido, nuestro centro urbano, ir rescatando todos esos espacios que en algún momento, por lo menos, estuvieron un poquito abandonados. Claro. Y lo queremos resaltar nuestros valores culturales. Ese es el mosaico que lo diseñamos con la artista de nuestro pueblo, Brenda Montañé. Y en ese mosaico, que es bien grande, se recoge la historia de nuestro pueblo de Yabucoa. Como ves, el azúcar, la industria del azúcar fue la que le dio formación a nuestro pueblo de Yabucoa. Y queremos ahí inmortalizar esa historia. Y terminamos en ese mural con el boulevard del puerto, que es desde la creación del pueblo hacia el futuro, ¿no? Y por eso, pues, invitamos para que vayan a visitar nuestro centro urbano también, que lo estamos rescatando para presentarlo como ese interés cultural que tiene una ciudad de más de 225 años de historia. Espectacular. Continuamos, alcalde. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, la central azucarera. Esa fue la última central que estuvo activa en Puerto Rico. Su última molienda fue en el 1999, en la entrada del 2000. Así que esa fue la última. Tiene piezas originales, como es el molino. Ese es el molino original que hacía la molina de la caña. Así que, conectándose con la oficina de turismo, podemos coordinar las visitas para que la gente pueda ver y apreciar todo ese encanto cultural histórico. Claro que sí, coordinado con el municipio. Podemos hacer las visitas para que lo vean. Ahora mismo nos encontramos con un proyecto que pretendemos hacer de esa central un monumento histórico, un museo, y a la misma vez que reactivar otra vez la industria de la caña para producir rones. Así que eso es un elemento de una calidad extraordinaria para que la gente pueda llegar allá. Me encanta. Seguimos por ahí, alcalde. Próxima. Pues mira, lo que te estaba hablando del casco urbano, esto era una calle, se le conoce a la calle El Sapo, abandonada, con nuestra artista, la rescatamos, tenemos una pieza de arte que hicimos en esa escalera, en esa calle, que se le conoce a la calle El Sapo, pero no por el animal del sapo. Alcalde, de algo abandonado y feo, mira lo bonito que se puso. Es correcto, eso estaba totalmente abandonado, sucio. Con poquitos chavos. Con poquitos chavos. Pintura, interés, traer la artista que pudiera expresarse en su arte para producir esto ahí. Esa calle se le conoce al sapo, pero no es por el animal del sapo. A veces las cosas no son ni por los chavos, es por voluntad para hacer la cosa. Por voluntad. Y ahora vamos a coger otro espacio que está abandonado y lo queremos rescatar nuevamente. La Piedra Blanca, eso queda en nuestro pueblo, es un pueblo que nos distingue, que tenemos un extenso valle, pero una hilera de montaña nos rodea. Eso se le conoce a la Piedra Blanca, eso queda en el barrio Oaxacana y desde ahí tiene una belleza extraordinaria, porque puedes apreciar todo el valle. Nos subimos a la piedra y eso es bien impresionante. Por gente que viene de otros países para hacer rappelings en esa piedra y también poder apreciar toda la belleza del puerto de Yabucoa, el océano, la playa, todo. En Jácana. En Jácana. En Jácana. Los amigos que están buscando en Jácana, en el barrio Jácana. Y coordinándose con la oficina de turismo, coordinamos visitas a esa área también. Seguimos por ahí. Así que los invitamos para que vayan. Tenemos, ese es el muelle de la playa Guayanea, ahí está la pescadería, la puntita en Guayanea. Así que pueden ir al muelle y también degustar de un pescado fresco, literalmente sacado de la playa. Los pescadores salen de ahí y se lo venden. Ahí está, y ahí totalmente fresco, ahí pueden disfrutarlo. Eso es en Guayanea. Guayanea tenía un puerto que muchos años sirvió en la época española para tener la economía del país y sostenerla desde ese muelle de Guayanea. Pero ahora tenemos el muelle ahí para los pescadores y para que la gente pueda llegar a este. Muy bien, sigamos por ahí. Pues mira, las playas, nuestras playas, la playa El Cocal. Esa es la playa El Cocal, que es una playa ideal. Yo iba a hacer fial ahí cuando chiquito. Es correcto, es correcto. Yo iba a hacer fial, iba a El Cocal y a Bocoa. Esa es una playa donde recibimos gente de muchos pueblos. Y llegan hasta allí porque es especial para los que practican el deporte del surfing. Claro. Que puedan llegar hasta allí. Nosotros les hemos provisto de duchas que no tenían, acceso. Lo vi. Pasé el otro día y dije, mira qué chévere, le pusieron lo que hacemos, pusieron agua. Tenemos un mantenimiento permanente en el camino porque queremos que gente llegue allí. Y estamos haciendo una inversión para que poderla acondicionar. Y lo que dijo ahorita, no son muchos chavos. Poquito. Voluntad. Nunca le habían puesto agua para que los pañistas se pongan agua. Así mismo es. Es voluntad no es chavo. Esa playa también tiene muchos nidos de tinglares. Claro. Y por eso pues a los que los visiten tenemos gente que voluntariamente los protege. Así que tienen que tener mucho gusto. Seguimos por ahí. Pues mira, esa es la ciudad educativa del doctor Roque Díaz Tizor. Ya se ha convertido en un icono de nuestro pueblo de Yabucoa. Las vistas más hermosas las tiene la ciudad educativa, además de proveerle a todo el mundo un espacio educativo de primer orden. Y un centro de convenciones allá adentro. También hay un centro de convenciones, área para que los turistas puedan llegar allí, retratarse. Hay un restaurante también, piscina, la ciudad educativa. Eso es algo extraordinario. Espectacular. Una belleza extraordinaria. Y queda justo a la entrada de Yabucoa. O sea que le da la bienvenida a todos los que llegan. Saluda a la familia Roque. A Roque Díaz Tizor, un saludo, sí. Seguimos por ahí. Pues mira, balneario, ahí está cerca del balneario, está lo que es el parador de la Palma Lucía. Más adelante tenemos otra. Si pueden adelantarla. Sí. Sí, otra, otra que tenemos. Aprende para atrás un momentito para ver la playa. Se nos quedó ahí el parador de Palmas de Lucía, que es otra de lo que tenemos. Oye, Alcalde, eso le iba a decir. ¿Tienen un parador? Tenemos tres paradores. Tres paradores de Palmas de Lucía, que acogemos a todo el que quiera llegar para disfrutar de todo lo que tenemos en Yabucoa. Claro. Son tres paradores administrados por el mismo dueño en Yabucoa, así que si quiere venir y estar un tiempito con nosotros, pues la estadía la puede tener allí en la playa de Palmas de Lucía. Así que tenemos muchas cosas y lo otro que tenemos también es la gastronomía. Somos de los pueblos que empezamos con el área del Chinchorreo. Comienza en Yabucoa. Alcalde, cuando usted va para Yabucoa, empieza allí con mi amiga Camilda, allí en La Gozadera. Con Camilda tienes allí, pues todo lo que tenemos en el área de todos los kioscos que están en esa área. Los restaurantes que tenemos de primer orden, restaurantes en la montaña, restaurantes en el casco urbano, que tenemos restaurantes también. Y en toda la costa, restaurantes de primer orden. Usted vaya para que pruebe y vea que lo que le estamos hablando es la verdad. Alcalde, para más información podemos buscar en la página de Facebook. 893-3000 también es el número del municipio y de allí lo podemos conectar con la oficina de turismo para que entonces pueda llegar hasta nuestro pueblo de Yabucoa. Y como le dije, la mayor belleza que tiene nuestro pueblo, mejor le encanto, es la calidad de nuestra gente. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Hoy descubrimos a Yabucoa hermoso y lindo. Gracias a nuestro alcalde Rafael Zurillo Ruy por haber estado con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Viste que lindo es Puerto Rico. Espectacular, Alex. Seguimos. Puerto Rico gana. Hoy Open Talent Show. No te quites.